Esa primerita Adentro En vano van de a mis ojos Que no te miren jamás, jamás Más cuando yo me descuido Se me van por donde están Más cuando yo me descuido Se me van por donde están En vano van de a mis ojos Que no te miren jamás, jamás Más cuando yo me descuido Se me van por donde están Mas cuando yo me descuido se me van por donde están Ay, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Grande es la pena que tengo porque mi negra se fue Grande es la pena que tengo porque mi negra se fue Grande es la pena que tengo porque mi negra se fue Grande es la pena que tengo porque mi negra se fue Va la esperanza, se va la segundita Adentro En vano mande a mis ojos que no te mire jamás, jamás Mas cuando yo me descuido se me van por donde están Mas cuando yo me descuido se me van por donde están En vano mande a mis ojos que no te mire jamás, jamás Mas cuando yo me descuido se me van por donde están Mas cuando yo me descuido se me van por donde están Ay, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Grande es la pena que tengo porque mi negra se fue Grande es la pena que tengo porque mi negra se fue Grande es la pena que tengo porque mi negra se fue